¿Sabía usted que un parabrisas dañado tiene reparación? No malgaste tiempo y dinero. Reparación de parabrisas Puerto Montt es la solución. Con trabajos a domicilio y en solo minutos, obtendrá una perfecta solución a su problema. Reparación de parabrisas Puerto Montt. Su molestia manifestaron dirigentes de la pesca artesanal proveniente de distintos puntos de la región de los lagos, luego que se les informó que una reunión agendada con el intendente Jaime Brán solo iba a durar 40 minutos. Inicialmente para ellos esto no era aceptable porque debieron esperar dos años para poder entrevistarse con la máxima autoridad regional, ya que el anterior intendente Juan Sebastián Montes los recibió una sola vez y después nunca más aceptó concederles audiencia. Esta es una organización regional que abarca organizaciones de San Juan de la Costa hasta Quellón. La única diferencia con esta organización y con las otras organizaciones que solamente tienen dirigentes es que nosotros no somos faranduleros, no andamos saliendo todos los días en los medios, pero ya es hora de que nosotros le golpeemos la mesa al intendente y decirle de una vez por todas que converse realmente con los verdaderos actores de la pesca artesanal y no con los que no representan a nadie. Y volvemos a reiterar, si acaso nos dan los 40 minutos nos paramos y nos vamos porque encontramos una falta de respeto. Solamente los temas, yo creo que para cada caleta tendría que habernos dado 40 minutos. Es por lo mismo que no le hemos aceptado otras audiencias porque nos dice tenemos 15 minutos, tenemos 20. Es una falta de respeto. La molestia surge porque sostenían que en realidad cada caleta debería contar con un mínimo de 40 minutos cada una para debatir los temas en profundidad. Cabe destacar que pese a los reclamos iniciales de todas formas los dirigentes accedieron a dialogar con el intendente Jaime Orán en un encuentro desarrollado en el salón del tercer piso en la intendencia regional.